Marbella Club y muchos amigos, le damos la bienvenida hoy también a Papá Noel. Bueno, un día muy bonito en el cual también estamos aquí con mucha persona conocida y como en la familia de San Aguirre, bueno, personas que conocemos toda la vida, como Kensa, que es una gran anfitriona también, junto también con Pedro. ¿Qué tal, Kensa? Muy bien, felices fiestas. Bueno, hoy recibimos a Papá Noel aquí en Marbella Club. Y lo hacemos aquí en Marbella Club porque mi abuelo vino en el 64 con Alfonso Jovenloe, el príncipe Alfonso. Pero entonces es todo una historia y que volvemos y ahora yo tengo el honor de trabajar para esta familia tan maravillosa que es el Marbella Club Group. Bueno, la verdad es que durante este año, si tenemos normalmente cuando se finaliza el año, pues tenemos que recordar cómo ha sido el 2018, ¿no? Y en 2018 se han hecho grandes cosas, grandes eventos, pero aquí no termina porque ya para el año nuevo que es dentro de nada, también hay muchos proyectos. Sí, hay muchos eventos que ya tenemos planeado. El primero va a ser el fin de año ruso, que es el día 12 de enero. En la suite van a organizar una gran fiesta, viene un club de Moscú, todo un equipo para celebrarlo aquí. Y el día 13, en Nobu, vamos a hacer una cena de Russian New Year, una cena con fashion show, va a ser una sorpresa grande. Bueno, ¿qué es la que le has pedido a los Reyes Magos? Que a mí nosotros aquí somos Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Qué le pides? Yo le he pedido salud, que es lo más importante, y después como material viajes, porque yo creo que la mejor educación es poder viajar. Y cuando tenemos la oportunidad hay que tomar un viaje y así volvemos con más energía, con más ideas y eso es lo mejor. Porque se te cumpla todo tu sueño y todo tu deseo, Kenza, que eres una persona increíble y la verdad que siempre nos da esa buena energía de estar bien con todo el mundo y eso es muy bonito. Así que felicidades también para este nuevo año, Kenza, gracias por tu evento. Muchas gracias, felices fiestas. Gracias. ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año nuevo!